Hay muchas maneras de enviar mensajes. La comida que ofrecemos es una forma de comunicación. Se dice que si queremos hacer una declaración de amor, cocinaremos algo ligero y aromático. Y si queremos celebrar la amistad, lo haremos con un plato contundente y mucho vino. Lo vamos a ver con mis marmeladas caseras, cada uno de un color, con el que expresaremos nuestra emoción. Comenzamos con nuestra mermelada de banana y cítricos. Aquí tengo ya las bananas, mis plátanos. Como saben ustedes, yo siempre intento aprovechar lo que está en las tiendas, jugado al lado, casi apodreciendo, que la gente no quiere comprar. Pero mal sabe la gente aquí que esos plátanos, cuando están maduros, es lo mejor que hay. Están muy dulces, naturales. Y por eso, para hacer la marmelada, es perfecto. Ya tienen ustedes la torta de banana, de plátano, que para mí es una de las mejores recetas que tengo. Pero esa también es una dedicación, de amor a mi mamá, porque siempre que teníamos los plátanos en el jardín, y estaban maduros, lo hacía. Y me gusta con mucho limón. Y es muy rico esa mermelada. Se puede también poner como relleno para tortas, ¿no? Bueno, ahí está. Lo corto un poco para ir más rápido. Y por supuesto, la cáscara de limón, ¿no? Que tiene que ser biológica. Y mientras va hirviendo aquí, pongo el azúcar. Es mucho, yo creo que se puede poner menos. Tengo más o menos la mitad de azúcar por, o sea, por 700 gramos de plátano, más o menos 300 de azúcar. Aquí está mi canela. Pongo un poco de canela, no mucha por el color, que quiero poquito, pero plátano, bananas y canela van súper bien. Y ahora pongo la cúrcuma por el color y también porque es muy saludable, ¿sí? Ahí está. Ahora pasamos a nuestra segunda mermelada de color rojo. Vamos a hacer una mermelada o gelea de tomate en portugués que se come en realidad con, en Brasil se come mucho con ensalados que tienen a ver con, son hechos de queso o con una carne y va muy bien con queso de cabra, ¿no? Y es una maravilla y el color también es bonito, incluso muy decorativo, ¿no? Aquí ya piqué una parte de los tomates con cáscara, con pepas, con todo, porque utilizamos todo. Y sigo aquí cortando los demás tomates. Aquí ahora termino. Los tomates están muy jugosos, están muy maduros, están buenísimos para hacer la mermelada. Pongo de primero el azúcar para darle la consistencia. Y también voy a poner un poco de jengibre fresco, ¿sí? Por favor, utilicen el fresco, no el seco, que es un sabor totalmente diferente. Yo lo voy a raspar, pero también basta colocar un pedacito grande, porque el sabor pasa, es como un té, ¿no? Ahora completo con un poco de... pongo tres clavos, una pitadita de sal, no mucho, no mucho, pimienta du reino, también no mucho, y el chili, que lo voy a poner completo, con las pepas y todo. También con esta mermelada la hago muchas veces cuando me sobran las pimientos, los pimientos rojos, son buenísimos, también se puede hacer igual, se puede hacer con tomate o sin tomate, sale igual, sale riquísimo. y al final un chorrito nomás de aceite de oliva, ¿ok? No mucho. ¡Uy! Fue demasiado, no pongan tanto, no es necesario. Y la dejo hervir un poquito. Bueno, seguimos aquí con esta tercera receta, que es un chutney de hierbas frescas. Es un chutney crudo, no lo vamos a hacer en la olla, no, vamos a hacer algo fresco, o sea, no va a durar tanto como las otras mermeladas que tenemos, y bueno, ya saben ustedes, tenemos ahora tres colores, ¿no? Primero hicimos la amarilla, luego hicimos la roja, y ahora la verde esperanza. Aquí, del cebollín, yo aprovecho más la parte verde, que en general no se utiliza tanto en la cocina, o sea, se utiliza, pero a mí me gusta usar esto en ese charnel, ¿sí? Lo pongo aquí ya, porque mi maquinita es pequeña, y la voy poniendo de a poco. Cilantro, no he encontrado con raíz, pero no importa, se puede hacer sin raíz. Menta, la menta es bien dominante, así que no hay que poner mucha menta. También depende de la menta, hay unas mentas que son tan dominantes que no se debe poner en la cocina, ustedes tienen que, yo no sé ahora, ah, esta es perfecta. La menta que utilizan los árabes, en la comida siria, es la mejor, los turcos. Enedo, bueno, aquí en Alemania tenemos mucho enedo, yo pienso que enedo, va muy bien con el cilantro, por eso lo uso. Y el perejil, en realidad, es más para dar el color. Muy bien. Pongo sal, importante para que ahora salen los líquidos todos. Pimienta du reino. Pongo un chili, va a salir el color del de pátil, por eso voy a poner la mitad nomás, para que quede bonito al final. El jengibre creo que va casi en todos los chutneys, sobre todo con mango, va muy bien, lo pueden hacer también con mango. También el chutney de mango, yo hago crudo, a mí me gusta más. El jengibre de nosotros, es seco, porque aquí es muy seco, pero... y ajo. Ajo nunca es demasiado. Lo finalizamos ahora con limón, o con miel, o para los veganos, agarren. Un poco, sí. Y el limón, claro que voy a poner la cáscara, del limón. Y listo. Ok, está listo. Aquí tenemos nuestras tres recetas de hoy día. Hay que desinfectar los vidros, ¿no? Y aquí también. Bueno, ya hervimos nuestros frascos, ya están aquí las tres mermeladas, y ahora vamos a empezar a distribuirlas. Aquí se puede hacer así, pero va... Hay que tener suerte, para que no caiga al lado, pero yo lo voy a intentar. Ahora la mela roja. ¡Vamos! Y ahora aquí el último. Ahora vamos a cerrar. Aquí está la banana. En la roja, de tomate, lo que va muy bien también, como sugerencia, ¿no? Lo hacen si quieren, es poner un poco del cardomomo, ¿sí? El gusto va a ser una sorpresa. Una por vidrio, ¿ok? Y aquí, esto que la voy a guardar en la refrigeradora. Aquí, mira, un pequeño truco, lo voy a voltear, las geleas, las mermeladas, esas no necesitamos, ¿sí? La vamos a voltear por las bacterias, que se van todas, que no se quedan en el aire, ¿no? Y así se tapa todo. Y lo dejamos hasta que se enfríe. Aquí ya está frío, ya lo vamos a voltear. Y lo vamos a poner, bien decorativo, esperanza, lo vamos a poner aquí. ¡Qué lindo! El amarillo es energía. ¡Mucha curcuma! Y el tercero es el amor. ¡Qué bonita letra! ¡Qué lindo! Mira, aquí está nuestra maravilla de hoy día. Así ponemos punto final a nuestras recetas del programa de hoy. El amarillo, que es la energía, el rojo, que es el amor, y el verde, de la esperanza, que es lo último que hay que perder, ¿ok? Este es mi mensaje para ustedes desde mi corazón. Hasta pronto, cuídense mucho y hasta el próximo programa. ¡Tschüss! ¡Tschüss!